Todos los días tomas elecciones importantes sobre consumo. Por ejemplo, eliges comprar alimentos de temporada o de alacena, adquieres ciertas marcas o contratas los servicios que más te convengan. Y para que tomes las mejores decisiones y hagas un consumo responsable, Profeco te apoya a través de su laboratorio. Este se encarga de realizar diferentes pruebas a productos de diversas marcas para verificar si realmente cumplen lo que ofrecen con las normas y los requerimientos establecidos para que sean seguros y cuiden tu economía. El laboratorio Profeco se compone de departamentos que cuentan con expertos en diferentes disciplinas para probar alimentos, electrónicos, equipo de cómputo, productos del hogar, entre muchos otros. Está, por ejemplo, el Departamento de Eléctrica y Electrónica encargado de analizar los productos como televisores, tabletas, computadoras o antenas. El Departamento de Química Biológica, responsable de revisar alimentos y productos químicos. Su función es encontrar compuestos tóxicos en alimentos, bebidas, juguetes y productos de uso cotidiano que pudieran poner en riesgo tu salud. Además, el laboratorio también revisa que la información de los proveedores sea clara y esté completa para que sepas si lo que estás consumiendo cumple con las normas mexicanas vigentes. Anualmente se realizan más de 90 mil pruebas repartidas entre los diferentes productos que investiga y los resultados se publican en los estudios de calidad que puedes consultar mes con mes en la revista del consumidor impresa. Ahora ya lo sabes, para tomar las mejores decisiones de consumo y no gastar de más o poner en riesgo tu salud, acércate a nosotros. Profeco 2015